Se está viendo por todas partes el contubernio de militantes y desmilitantes en actos de corrupción en el actual gobierno. Están involucrados. Ya no se distingue. Hoy en el gobierno de Monserrat, en los cargos directivos, hay más panistas que en mi gobierno. Hoy hay más panistas que en mi gobierno, en el gobierno de Monserrat. Y ella trae un discurso de cuidémonos porque los panistas nos quieren invadir. Su secretario particular es el hijo del Patas. Es consejero estatal del PAN. El secretario de gobierno fue el secretario de Kiko, el coordinador del gabinete estatal de Kiko. Panista, hoy es el secretario de gobierno. El tesorero municipal, Raimundo Vega. Es panista, está registrado en el padrón del PAN. ¿De qué me habla? Ballín era secretario de finanzas, no estaba afiliado en el PAN en aquel tiempo. Leisaola no estaba afiliado al PAN. El secretario de infraestructuras, Arabia, no estaba afiliado al PAN. El secretario de economía, tampoco estaba afiliado al PAN. Ella tiene más panistas que yo en el gabinete. ¿A quién quiere engañar? Entonces, pero es más fácil para ella estar volteándome a ver a mí y estarme criticando.